Guantanamera Guantanamera, Guayra Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde queres la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guayra Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para mi amiga sincera quemera su mano franco Guantanamera, Guayra Guantanamera ¡Hola, bienvenido! Zdravím Vás a vítám u dalšího dílu Pořadu Písní k poslechu jen tak pro radost Pár zplašených akordů Jak už jste určitě z názvo videa poznali Así que hoy me intento despedirme en el mundo Y intento despedirme en diferentes lenguas Yo tengo mucho rád lenguaje, me gusta mucho, pero también tengo mucho rád lenguaje Mucho rád se aprendí, mucho rád se aprendí, mucho rád se aprendí, mucho rád me gusta mucho Y algunos no me gusta mucho, pero no me gusta mucho, así que lo escucha así, así que es muy interesante Es un poco. Es un poco. Así que hay algo más. Y si, como vosotros, que me escucháis prácticamente y que ustedes escuchan un poco, en primer lugar en especial, es que en español mucho más. Vamos a ver. Abychom vyjadřili tu krásu té češtiny a tu zvukomalbu, tak jsem si preto vybral speciální písničku od Jarka Nahovici. Můžete spívat se mnou, protože lidé ze zahraničí si ji ne vždycky úplně zaspívají. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá Na zahradě krtek, vrtá Vrápi má jak vývrtky, nohohoho, vrtá netrou pro kratky, nohoho, teď to přijde. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Aplausos! Tomásis Sonido de la Cámara Sonido de la Cámara Ahora me gustaría decir algo en inglés Porque yo tengo una amiga autriciana que habla francas Y te decía ¡hasta la cálula! Estaba en la Cámara de Normandia J'ai joué quelques chansons, aussi en français, donc je veux jouer cette chanson, même si c'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça, donc on y va. Quand il est mort, le poète, tous ses amis, tous ses amis, tous ses amis pleurés, quand il est mort, le poète, le monde entier, le monde entier, le monde entier, pleuré. On enterra son étoile, on enterra son étoile, Dans un grand champ, dans un grand champ, dans un grand champ de blues. Et c'est pour ça que l'on trouve, Dans un grand champ, dans un grand champ, dans un grand champ de blues. Voilà, c'est ça. 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 a los que saben russe, porque yo en realidad no puedo decir nada, pero con esta canción hemos aprendido en Gimplu y cuando yo soy por revolucionista, no hay muchos usuarios y no son, pero por qué se conecte con el rejim. Gracias por escuchar, espero que se vám video líbilo, en el final si le damos el idioma, el idioma, el idioma, y si le damos el idioma, el idioma, Si te gustó si te gustó sobre la serie Kouzla Bílé Hulky por supuesto que no se veáis creo que es muy importante, es muy interesante y es muy interesante y también un otro video escuché un texto y ahora un texto de Leonarda Cohen como lo he compí o no, como ya lo sé de una narrativa de 1984 de mi ablíbenas escuché un próximo Heard there was a secret code that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, the major left, the buffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your fate was strong, but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty, and a moonlight overthrew you, but she tied you to the kitchen chair, she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips, she drew the hallelujah, 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 hallelujah. You say I do the name in vain, I don't even know the name, but if I did, then really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, it doesn't matter, which you hurt, a holy or a broken, hallelujah, 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 hallelujah. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, but I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song, with nothing on my tongue, but hallelujah, 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 hallelujah. Thank you. Thank you.